¡Gracias! La niña me mira y me dice que tenga navio, ¿eh? Y yo le contesto que no soy celoso, tranquila, chata Yo le cojo la manita y le beso la boquita Y veo las estrellas de la torta que me ha dado Al suelo me ha tirado Pero es un truco para verle la plaga a ella ¡Qué difícil es el ligo! ¡Qué difícil es el ligo! Tengo que inventarme cuarenta historias Que tu novio tiene cien kilos, será de grasa guapa Yo sí que tengo dinero en el banco, lo menos cien euros Que al cambio vienen a ser unas dieciséis mil y pico Casi nada, pa' invitarte todas las noches a una hamburguesa en el burriquín En el burriquín del ingenio, con pesicolas Y con un helado de postre, que conmigo todo es de roce Pero no funciona, y se va con otro Y siempre me deja con mis sueños rotos Pero qué difícil, qué difícil es el liga Yo te lo juro, yo te lo juro Que los ligones lo tienen duro Que los ligones lo tienen duro Niña, te lo tengo duro Yo te lo juro, yo te lo juro Tengo tu ligo, yo te lo juro, yo te lo juro